Hay solo dos palabras que describen cómo era la tierra antes de que Dios hablara sobre ella. Según Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y no ha de ser casualidad que la entrada triunfal de Dios en las escrituras, en el libro de Génesis, sea con un imponente y sublime sea la luz, como poniendo orden, como anunciando el fin de la oscuridad y el comienzo de la vida. Pensando en esto, meditaba en nuestras circunstancias y en cuantas veces venimos al Señor diciendo Señor, hay mucho desorden, hay muchos vacíos y necesito tu intervención. Y esta palabra es para animarte, para recordarte que una palabra de Dios es suficiente. No importa el caos o no importa cuánto haya avanzado el miedo, la enfermedad, el temor en nuestras vidas. Basta una sola palabra de nuestro Dios para volver todo al orden, para volver todo a su diseño original. Y quiero animarte a que hagamos esta oración juntos hoy y pedirle al Señor, Señor quiero que hables otra vez sobre mi vida. Quiero que llames la luz a existencia. Porque en el versículo 3 dice así, Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, y dio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. No importa las circunstancias, Dios puede hablar y una palabra suya será suficiente para que todo vuelva a comenzar.